Y el car rental con sucursales en Santiago Se fue alejando, ahora hay que tener mucha fuerza como viene Para dar un sudo, un batazo Sportivos y empresariales, de personalios, teléfono y whatsapp 80944 Se fue bien con el lanzamiento Así de fácil, con seguro autoármalo todo a las 5 minutos Usted vio la reacción de Abiatal, pensaba que él no le dio bien a la bola De hecho Feguero que llega hasta el home plate, es la tercera de los top Van reservas al dominicano Aceite de soya, el gallo, para comidas más No hizo buen contacto, para nada Pero la fuerza en la 80924683 Ramírez, avenida Francisco Camaño, San Pedro de Macorís ...de la liga con más nivel, sin lugar a dudas Miren ahí el batazo, amigos, de uppercut Hay que ser fino con este tipo de batear Brito no hizo absolutamente nada porque no tenía nada que hacer, amigos En turnos consecutivos Wow, que bien, Lucio Fide Un top postopédico de la reina Este es Frío Y su primer extra base de la temporada Lo bueno de la navidad es el Cualquier hora del día, disfruta Pase Súmale una carrera a tu estilo Llegando intacto A home con gelatina Se coge Para que se pide la La repetición Yo no veo ninguna Lo bueno de la navidad es el